Este domingo viene la serenata, por supuesto, por el aniversario de La Paz, el 16 de julio. Estamos hablando del domingo 15 en el Cambódromo. Y estamos aquí con las ganadoras, por supuesto, que están muy lindas. La belleza que tiene La Paz. Y vamos a darle la bienvenida a cada una de ellas. Primeramente, la doctora Marian Miriam López de Montes de Oca, quien es vicepresidenta del Centro de Residentes Paseños. Está Melanie Delgado, Miss La Paz. Alejandra Banegas, señorita La Paz. Levante la mano, por favor, Alejandra. Melanie, por favor, Miss La Paz, un beso ahí a la cámara. Natalia Barra, Cholita Paseña, saludando nuestras cámaras. Y Cecia Gabriela Encinas, Cholita y Yimani, muy lindas, preciosas. Déjenme decirles, por favor. Y la doctora Miriam hace la invitación para todos los residentes paseños y para el público en general. Bueno, buenos días. Primeramente, un abrazo y un saludo grande a ustedes por darnos la cobertura. Bien. Invitar a todos los hermanos residentes acá en Santa Cruz Paseños que se den cita el día domingo a las 7 y 30 en el Cambódromo. ¿Qué va a haber ese día? Ese día es nuestra gran serenata. Están llegando grupos folclóricos de la ciudad de La Paz, como es, por ejemplo, un grupo de renombre Guaram. Muy bien. Tendremos aquí el grupo Tentación, los Guainas. O sea, una infinidad de artistas van a estar esa noche y a celebrar como se debe. Como se debe, como todos los paseños festejan. Y también no quiero quedarme indiferente, invitar a todo el pueblo cruceño que se den cita. También pueden asistir, paseños y no paseños. Paseños y no paseños. Entonces, las puertas abiertas y los paseños los vamos a recibir con los brazos abiertos. Van a venir a, que vengan a degustar el Chico Supumbé. Muy bien. Va a estar la cerveza paseña. Muy rico. Va a haber todas las comidas tradicionales de La Paz. La gastronomía presente. Van a estar nuestras hermosas reinas. Ok. Y todo, o sea, todo un festejo. A lo grande como todo paseño se caracteriza. Bien. Permítame, doctora, una de las representantes que haga la invitación. ¿Quién quiere invitar al público, por favor? A ver, ok. Estamos hablando de Miss La Paz. Melanie, buenos días. Muy buenos días. Puedes invitar a toda la población cruceña, tanto como los residentes paseños, para que sean parte de todo lo que va a ser esta serenata. Nuestro festejo y nuestro agazazo del aniversario de nuestra querida La Paz en el Cambódromo, este 15 de julio. Perfecto. Música, por favor, de la ciudad de La Paz. Que el agazazo y el festejo ya empieza aquí en Bolivisión este viernes. Gracias, doctora Miriam. Gracias. La vicepresidenta, Melanie Delgado, Miss La Paz. Alejandra Banega, señorita La Paz. Natalia Barra, Cholita Paseña y Ceci Gabriela Encinas, Cholita Illmani. Domingo 15 en el Cambódromo, la gran serenata de Los Paseños. En ambas bailamos supermorenadas, en ambas bailamos lindas morenadas.